Este domingo 20 de mayo la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil AC, COSOSI, llevará a cabo una jornada asistencial y médica en Pueblo Viejo. Santa Sabina Cobos Hernández, representante de la Asociación en Pueblo Viejo, aseveró que se trata de un organismo de carácter social sin fines de lucro que busca dar atención a las personas desprotegidas. Dijo que se brindarán servicios médicos, exámenes de la vista y lentes, cortes de pelo y atención dental, todo a bajo costo. De manera adicional se entregarán medicamentos y se brindará atención psicológica a quien lo requiera. Donde que vendrá a ser limpiezas bucales, 25 pesos, extracciones en 50 pesos. Tendremos por ahí la donación de dos bastones de madera, donación de medicamento que tenemos. Contaremos con una señora estilista que nos vendrá a dar cortes de pelo general a 10 pesos. ¿Esto es sin fines de lucro? Este es sin fines de lucro, no tenemos ningún partido político atrás de nosotros, no tenemos a ninguna persona ni municipal ni de nadie. Este es un apoyo que traemos nosotros mismos. Contaremos con apoyo de pañales desechables para adultos, sábanas también para cama de hospital, y contaremos por ahí con un juego de muletas que nos hicieron el favor de donarnos y que de igual manera se le va a dar a quien lo necesite. ¿Cuándo va a ser? El domingo 20 de mayo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Noticieros, canal 26.